¿Qué es San Juan? Un discurso, una discusión, una conversación que aclara lo que ha realizado, porque los milagros son signos, es decir, acciones que nos llevan a una realidad superior, más misteriosa, más invisible, que hay que explicar con palabras. Aquí Jesús va a explicar la abolición, y voy a subrayar esta palabra, abolición, del sábado. La abolición y superación del sábado. Vamos a explicarlo. Jesús hoy viene a justificar ante los judíos que le están preguntando por qué cura en sábado va a justificar su actuar. ¿Y cómo lo justifica? Diciendo que él es igual que el Padre. Igual que el Padre ha promulgado el sábado, él va a promulgar un nuevo sábado, que es el primer día de la semana, no lo dice todavía, pero va a ser la resurrección. Jesús va a reivindicar hoy que él es igual al Padre. Aunque se somete al Padre, a su obediencia, es igual al Padre. ¿Por qué? Porque da vida, igual que el Padre, y porque juzga, que es misión del Padre. Los judíos, decía ayer el Evangelio, acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado, y ahora Jesús nos va a hablar de este descanso relativo que supone el sábado. ¿El sábado para qué es? Para descansar. Bueno, pues mi Padre actúa, y yo sigo actuando, también en sábado. ¿Qué significa esto? Bueno, que el descanso es relativo, porque aunque el Padre descansa, el sábado descanso, trabaja para que nosotros sigamos viviendo, nos mantiene la existencia, no está inactivo. El Padre sigue trabajando contra el leísmo masónico, que piensa que nosotros ahora funcionamos sin la actuación de Dios. Dios tiene que seguir actuando para que nosotros podamos vivir. Bueno, pues los judíos se van endureciendo, tienen más ganas de matarlo. Esto es algo muy característico de San Juan, en que la gente cada vez ven mejor, la gente sencilla, y en cambio los judíos cada vez ven menos, se van obstinando, cada vez son más ciegos. Se obstinan porque Jesús no sólo abolía el sábado, y subrayo esto. Dice el evangelista que Jesús abolía el sábado, y esto lo digo por los adventistas, por los sabáticos. Jesús ha abolido el sábado. Yo no sé cómo leerán estas palabras los sabáticos. Y no sólo abolía el sábado, sino que se hacía igual a Dios. Y los arrianos, que son casi todos los sectarios, adventistas, mormones, testigos de Jehová, Jesús se hace igual al Padre. No es una criatura, es igual al Padre. Queridos arrianos de los siglos XX y XXI. Bueno, y ahora viene un largo discurso, difícil, en el que habla de esta dependencia del Hijo, pero a la vez esta comunión y esta igualdad. El Hijo no hace nada por su cuenta, nos dice. Algo que no hace nada que no vea hacer a su Padre. Por eso, lo que hace el Padre, eso mismo hace el Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? Ya lo he dicho, juzgar y dar vida. Es este amor intratrinitario que se manifiesta en las obras. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Seguirá obrando, como lo ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Qué obras son esas? Bueno, pues primero dar vida, la resurrección, y luego juzgar. Vendrá al final de los tiempos el juicio y viene, cada vez que morimos, el juicio en nuestra muerte. Jesús resucita, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Mediante este agua, este milagro, está ayudando a resucitar, a dar vida, en este caso al paralítico. Ahora de modo simbólico y luego de modo real, porque de verdad nos va a resucitar. Y además juzga, porque ante este signo, unos se salvan, como el paralítico, que no vuelve a pecar. Y otros se condenan, como los judíos, que se obstinan ante las manifestaciones de Dios. Pues él va juzgando. No se preocupen los que me ven con alergia. Dicen, ayer estaba con alergia y hoy también. Bueno, es que yo hago trampas. Hay días que grabo dos y tres programas. Y en realidad el programa de ayer, el de hoy, y el que mañana emitiremos, los estoy grabando el mismo día. Porque hay días que me combina así por los horarios. Entonces no me duran las alergias. Seguramente esta tarde estaré bien. Entonces no se preocupen. Lleva tres días con alergia. Tranquilos. Bueno, con Lázaro hará lo mismo. Le resucitará, ya digo. Igual que el Padre, Jesús está reivindicando de ser igual que el Padre, da vida y él juzga. Él juzga y por lo tanto condena. El Padre no juzga a nadie. Ha confiado al Hijo el juicio de todos para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esto que luego se dirá en el credo, el credo largo, el que llamamos Niceno Constantinopolitano, cuando hable del Espíritu Santo también dirá, creo en el Espíritu Santo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo es conglorificado como la gloria que se le da al Espíritu Santo, la que se le da al Hijo y es la que se le da al Padre. Porque son igualmente divinos. Sigue Jesús aclarando que escucharle y creer en él es poseer la vida eterna. Y no se le llamará al juicio, a la condena, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Llega la hora, dice Jesús, y ya está aquí, en que los muertos oirán su voz, la voz del Hijo, y los que hayan oído vivirán. Jesús a través del agua, de la piscina de ayer, está manifestando que es dador de vida. Y reitera, para dejar claro, porque en este lenguaje oriental que usa Jesús como verdadero hombre que es, usa las categorías de su tiempo y la manera de hablar de su cultura, pues da vida y juzga. Como el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No le sorprenda porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envío. Estas palabras de San Juan siempre hay que leerlas muy despacito, porque si no nos hacemos un lío. Pero ya digo, es muy sencillo, está machacando la misma idea, a veces profundizando un poquito más, pero se está declarando como Dios. Está blasfemando en los ojos de los judíos que todavía no han conocido la revelación de la Trinidad. En conclusión, todo este discurso nos dice que el sábado nos lleva al octavo día, a la nueva semana, al domingo, a la nueva creación. El día para ser salvados y no para ser condenados. El que entra en esta nueva semana, en esta nueva creación, el que deja que Dios haga nuevas todas las cosas, no será condenado. Vamos con Isaías, que siempre la primera lectura da más luz al Evangelio durante la cuaresma. Sion decía, se queja el profeta, Sion decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. Y entonces reitera su amor, dice Dios, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? ¿Puede no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Es una de estas tantísimas manifestaciones del amor de Dios a un pueblo que es infiel en tiempos de Isaías. Bueno, pues se cumple esta promesa. En tiempo de gracia te he respondido. En día propicio te he auxiliado, te he defendido, te he constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salgan. A los que están en tinieblas, vengan a la luz. Como el paralítico en estos tiempos convulsos, el Señor nos dice que quiere darnos vida, no condenarnos. Solo veremos más claramente mañana, cuando veamos la intercesión de Moisés, para que no castigue a su pueblo. ¿Por qué, por lo tanto, temer a la muerte? ¿Por qué, por tanto, temer 38 años de parálisis? O los que Dios quiera para nosotros. Lo único que hay que temer es al pecado. O incluso a la obcecación en el pecado. Hasta el pecado tiene solución, tiene salida. Los males del paralítico, que son su enfermedad, que su soledad, que su ignorancia, no conocer a Jesús, poner la esperanza donde no están, la superstición, su pecado, todo eso queda sanado. Es lo que le ha preguntado el Señor. ¿Quieres sanarte? Pues esto conlleva consecuencias, conlleva la incomprensión, conlleva muchas veces, como le ocurrió al ciego nacimiento, la expulsión, el anatema, la excomunión. Y en esta sociedad en la que vivimos, pues seguir al Señor conlleva muchas veces la excomunión de la vida social, de la vida pagana, multas, insultos, con todas las fobias que se están inventando y que nos están atribuyendo. Y últimamente, pues hasta dentro de la iglesia, muchas veces, cuando no nos sometemos a los cambios que nos quieren introducir secularizantes y infieles a la tradición, pues también nos amenazan y a veces nos castigan, porque estas cosas están ocurriendo. Y bueno, pues nosotros lo único que tememos es al que puede juzgar, al que puede salvar y al que puede condenar. Y entonces, pues nos agarramos con fuerza al Señor después de recibir esta promesa. El Señor no nos ha olvidado. Como una madre no puede olvidarse de su criatura, como una madre no puede no conmoverse por el hijo de sus entrañas, no nos olvidará. El Señor nos responde, nos auxilia, nos defiende, nos constituye alianza y nos da la luz. Así que nos acercamos al Señor y dador de vida, al agua viva, bebemos este agua en el altar, cada día en la misa, el agua de la oración, el agua de la misericordia que recibimos en los sacramentos, especialmente el de la confesión, y entonces pues vamos sanando estas parálisis que son el pecado. Independientemente de la opinión de la mayoría de los que se dejan llevar por la opinión pública que se llama hoy la idolatrada y manipulada opinión pública, nosotros seguimos al Señor y es lo único que nos importa. Al Juez, Señor, el que verdaderamente da la vida, el que realmente salva. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!